Vendan las luces, arranca el resumen de Sportia, pueden acompañarlo con mate, helado y alguna bebida espirituosa también, pero no con fondo blanco como esta, en la semana llegamos al día que anunciaba la peli volver al futuro, 21 de octubre de 2015, el año 2015, y no solo carecemos de patinetas voladoras y de zapatillas que se aten solas, sino que tampoco hay autos que vuelen, todo lo contrario, chocan, no respetamos la peli, las leyes de tránsito, o como ocurrió en China, un embotellamiento de 11 días, en una autopista que cuenta con 50 carriles, la gente igual mantuvo la calma, si, a vos, a vos que te quejas del tráfico de Buenos Aires, aprendan, o paran de tocar bocina, o se mudan, fácil, para que puedan gritar como Héctor Alterio, Siguiendo con la película, en el supuesto futuro, se siguen cayendo los satélites O los celulares, porque también se cortan las llamadas, o se escucha cualquier cosa, como le suele ocurrir a Marianito Luis Larre Basta, es hora de un poco de baile Ay, 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 Rogelio Funes Mori, ¿qué te anda pasando? Mirá como lo haces poner a Gary Medel con el aspecto que da, un aspecto... Fuerte Otro que quería danzar es este muñeco americano, cuyo objetivo parece ser molestar a los guardias de seguridad Y cuando pensamos que el robusto agente se iba a enojar feo, y por eso lo empuja, pasa esto Tamaña demostración dejó atónito al muñeco, que lo felicitó al igual que todo el público Y tuvo que retirarse indignado, mientras el guardia le hacía un guiño a su jefe, que había observado todo Se produjo un choque Fernando Tobio chocó a la salida del entrenamiento y revolucionó el barrio de La Boca Prefectura, policía, curiosos, los pibes, y hasta un perro que se acercó para ver la situación El defensor salió ileso, ¿con quién chocó? ¿el ruso Sielinski? En fin, el equipo de Arroa Barrena se pedirá hoy ante Lanús en San Juan, por las semifinales de la Copa Argentina Un vasco que estaba enojado en conferencia Bueno, recuperaste la sonrisa, porque estuviste con el gesto adusto toda la conferencia No, no, es que estoy viendo a mi señora ¿Se está retando? No, la estoy, como puse cámara en casa, entonces estoy atento a eso Pero no, me estoy divirtiendo con mi señora acá, me está puteando, dice que parece gran hermana ahora El entrenador mandará en la cancha, pero en su casa tiene bien clarito quién lo hace Llego a mi casa, la que manda es ella, así que no puedo decir nada, soy un indio, no soy un cacique Lo tienen cortito, la otra llave se disputará en salta entre Rosario Central y Racing Uno al que sí hay que tenerlo cortito es a Tato Aguilera, que no rompe autos pero sin micrófonos No, no, no me digas que no funciona más, a ver, pruébelo por favor Y no, viste, no hay caso Igual hay gente que no necesita un mic, como Juan Tejera, el DT de Defensor Sporting Habla el técnico Juan Tejera ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Encima que su equipo perdió, al uruguayo lo ningunearon en conferencia de prensa Bien por el triunfo 1 a 0 de Huracán Gracias a Marcos Díaz, que supo atajar pelotas como estas Y también a Huanchope Ávila, que pudo concretar tras el centro de Spinoza Enorme dato sobre la pulga, que aporta el marfilenio Ture Yasha, actual jugador del City, que nos da el pie para meternos en la Liga de Campeones Pero antes, la sorpresa de Mascherano para Neymar Sí, tremendo caño del jefecito Y hablando del fenómeno, justo, Ronaldo, quien borró la palabra dieta de su diccionario Se vio el empate sin goles del PSG contra el Real Madrid Una lástima que no observó la victoria del Arsenal sobre el Bayern de Guardiola Ya que su compatriota Douglas Costa dejó en ridículo al español Bellerín Y a pesar de la atajada sensacional de Neuer a Walcott El arquero se equivocó en una salida y los alemanes cayeron como visitantes ¿Qué le pasa a Dani Alves? ¿Está bien? Se abrió el pistolero, continúa Neymar Junior, robió bien a Rakitic Golazo Si el primero fue un golazo, qué decir del segundo del suizo nacionalizado croata Rakitic que organiza, Neymar para definir Neymar para definir, Neymar para definir ¡Qué buena bola de Neymar para Rakitic! Gol Iván Rakitic se disfrazó de Messi Quien miró desde su casa el 2 a 0 ante el bate de Bielorrusia Y aunque el Benfica cayó ante el Galatasaray Nico Gaitán deleitó a todos con este golazo al estilo Maradona Y hablando del Diego, a 39 años de su debut en Argentinos Un fragmento de cómo entraba en calor A diferencia del resto de sus compañeros El 10 bailaba en el precalentamiento Atentos los más chicos Noticias a toda velocidad Ahora sí, un arrepentido Lucas Castromán, 35 años Dejó el fútbol en 2010 pero quiere volver para darle una mano a Vélez Una decepción El Sub-17 Perdió con México Luego se comió 4 con Alemania Y quedó casi afuera del Mundial de Chile Sí, para el bostezo Una confesión Michel Platini Aceptó haber recibido en negro 2 millones de euros Aunque se lavó las manos diciendo que confió en Blatter Garkas, son todos Garkas El primer ascenso de la temporada Vamos Barracas, ¿eh? Sí, esportivo Barracas De la D a la C Había hambre de comida tanto para ellos como para ella Pero también de gloria y por eso el plantel pudo gritar ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Una fecha confirmada 3 de diciembre Elecciones en AFA Entre Segura y Tinelli es la cuestión Este último atendió a la prensa con pizza y champán ¿Y los periodistas? Sí, en fila a devorar Aunque nuestro cámara prefirió hacer foco en ella Una bella ciclista que salió a disfrutar el sol y la primavera Que parece que está llegando Esperemos que haya andado por la bicicenda Y no como este que se despertó de la siesta en busca de aventuras Y... y... y sí Lo que ustedes ven Aunque tranquilos No se asusten Salió ileso Un poco de chocolate en la nariz nomás Milagros que suceden Como alguna vez le ocurrirá al señor La Médica Y acierte el resultado de un encuentro Se mantiene la racha de Quilmes Con Facundo Saba Gana el cervecero en La Plata Frente a Estudiantes Arrasó Estudiantes Estudiantes 4 Quilmes 1 Estos pronósticos horrendos no generan bronca Y por eso... Momentos violentos de la semana Empezamos por nuestro ascenso Primera C En escalada Talleres Canuelas A Lucas Benaducci Del Tambero Le indican el camino de las duchas Por esta dura entrada JJ Urquiza Argentino de Merlo Lucio Cereceto Protesta además Y Rodrigo Pafundi lo echa Un árbitro especial para la platea local Por lo que se escucha En primera Bollino de Temperley Emuló al gran Carlos Monzón Y aplicó el golpe de puño Sobre Maximeza En Grecia No te vayas a lesionar Si sos jugador visitante Porque te pueden tratar así Los camilleros del Ergotelis No son para nada amistosos Para ellos sos un trapo Y encima buscan lesionarte Tropezándose Y para terminar Regresamos a la Argentina Porque en Estudio Fútbol Lo hicieron enojar a Pagani Otra vez Voy a pedir un favor A la gente de producción Que no me falta el respeto No me falta el respeto Afuera con esa poronga Tenés bien el pelo Lacio y prolijo Y sí Hay que descomprimir un poco Con algo de reggae Todo chapecoense estaba emocionado Por visitar el Monumental Así que grabaron todo el viaje El equipo de Guto Ferreira De gran parecido a Peter Griffin Se llevaba un empate de Núñez Y los hinchas se comían las uñas Pero... ¡Arriba Pisculici! Pisculici con una pegada fenomenal Puso el 2 a 1 Y luego Carlos Sánchez Estableció el tercero Que le da más tranquilidad A los de Gallardo De cara a la revancha Del próximo miércoles El uruguayo fue figura Porque también había marcado el primero ¿No lo pudiste ver? Ahí va Hermosa definición de zurda del pato Como le dicen en el país vecino ¡Ojo! ¡Ojo la cámara! Se la dio Igual Lo peor que le puede pasar a un camarógrafo Es cuando Caruso Lombardi se pone a hablar Llegan con un dolor de espalda tremendo Pero a este A este lo salvó un taladro Yo tengo 21 años de técnico No quiero tirarlo por la borda Todo lo que me costó tanto ¿Entendés? Hace 20 años que estoy dirigiendo Y justo ahora este hijo de puta Viene a aprender a hacer la sierra ¿A vos te parece? La broca Chava, está haciendo Mientras Jonathan Guerrero de la Madrid Tira fantasía Telechea desperdiza un gol De esos que es más difícil Errarlo que hacerlo Aunque Marrón defienda al delantero Es mala suerte Es mala suerte pura Ortigoza se ha recuperado de su desgarro Jugando con un chiquito Mientras que Berkovich Es víctima de alguna maldad De la producción Y de recondo Que le habrá mostrado Que puso ya cara Pobre Guido Cada vez más parecido a Enrique el antiguo Me está cachando Me está cachando En Independiente Moya no recupera un comedor Prepara para festejar A este pobre cerdito Y cita Perón En Independiente Hubo incapaces Hubo chorros En los últimos años Perón decía Entre el malo Y el burro Decía Pero prefiero al malo El malo suele hacer cosas buenas El burro nunca se vuelve inteligente Y el boludo tampoco Algo más Hugo Listo muchachos Me voy a comer lechón A comerla Mientras Juan Cortés Se trata de educar A los vecinos sucios de Núñez Che maestro Limpiar la caca En general Rodríguez Le dan fuerte al bombo Y las chicas se le animan Al Animal Print Para ver a Atlas Mientras que en Herli Un tipo calvo Que mira Clay Polalem Se rasca más que un perro sarnoso Miren cómo tiene la piel Se está lastimando Señor Y para el final Hablamos de la sensación del momento Los Pumas Para eso viajamos a Inglaterra Donde encontramos esta clase de personajes Por no decir otra cosa Y un ambiente sensacional en las calles Como estos que organizan un scrum Eso sí Se beben hasta el agua de los floreros El conjunto de Urcade Tiene cita con la historia Este domingo a las 12 de mediodía En Twickenham Anta Australia Por un lugar en la final Algo que nunca pudo conseguir Pero hubo algo que nos sorprendió Tras su eliminación a manos de Argentina Los irlandeses celebraron igual Y festejaron en las calles de Galo El resultado pasó a ser algo secundario Alguien de la producción observó esto y dijo ¿Por qué allá sí y acá no? ¿Qué hizo la gente de Sportia Ya que estamos en viernes? Y sí Armó su propia fiesta Para matar la ansiedad Y esperar relajada La semifinal del domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!